Exactamente, tenemos comunicación, enlace telefónico con el congresista aprista Jorge del Castillo. Congresista, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Queríamos saber cuáles eran sus primeras impresiones tras esta audiencia y la resolución del juez Richard Concepción Carguancho. Bueno, me parece que es una resolución equilibrada, ¿no? Porque no se llega a una situación de detención, que obviamente nadie le desea mal a nadie, pero a la vez restituye la necesidad de que se ponga derecho en el Perú, porque la señora Herrera cometió el error de ir al juzgado, decirme voy y se fue, sin esperar una respuesta. Claro, ellos dicen que habían avisado, tal vez no habían avisado con el tiempo suficiente. No, que uno no se dio aviso. Yo pido autorización, ¿no? En todos los casos. Esa resolución nunca salió. Posiblemente si hubiera esperado la resolución hubiera podido, no sé, si el juez consideraba algo distinto, pero la verdad que esta vida del país con sabor a fuga, ¿no? A escape, pues ahora está siendo revertida. Bueno, ahora vamos a esperar que se cumpla. Bueno, claro, porque han dicho que se ha apelado, ¿no? Seguramente. El abogado, justamente, Nadine Heredia ha dicho que han apelado esta primera resolución y que, bueno, a ver si en la posibilidad de estos 10 días, me imagino que tendrán que decidir si justamente pueden permitir que Nadine Heredia firme biométricamente como se había solicitado. Eso es insólito, firmar biométricamente fuera del país. No conozco ni creo que el código lo permita, sinceramente. No conozco antecedentes al respecto. Aquí, seguramente, la apelación demorará un poco más de los 10 días. Esperemos que en su derecho de apelar, ¿no? Y seguramente la sala en su momento resolverá los convenientes. Pero la parte positiva que veo es que el Poder Judicial y el Ministerio Público han recuperado un espacio que lamentablemente habrían perdido por una suerte de desidia, ¿no? Porque hace 40 días se había pedido la renovación de la salida. Si eso se hubiera hecho en su momento, no estaríamos con estos problemas hoy día. Ahora, lo que también ha dicho Eduardo Roy Gates es que el fiscal no había pedido o no era una opción que ya regresase en estos 10 próximos días. Entonces, ¿qué? No tendría mucho sentido que él hiciera este pedido en esta resolución. Pero el criterio del juez ha sido eso. El juez tiene una capacidad discrecional, ¿no? No tiene que hacer lo que una parte pide necesariamente. Para eso hay una elasticidad, una flexibilidad. Por eso digo, me parece una resolución equilibrada. Puede parecer, bueno, pero es equilibrada porque hubiera sido mucho peor que estar en una detención, después de venir un proceso de extradición y entramos ya en una cosa mucho más compleja, ¿no? Entonces, yo creo que la primera dama debe volver al país, restituir su disposición para seguir la investigación y que al final saldrá el resultado que corresponde de acuerdo a la verdad. Lo que estamos claros es que en el Perú existe un Estado de Derecho. En el Perú existe democracia, equilibrio de poderes, independencia de los mismos. Así que nadie puede causar persecuciones políticas ni nada. Los que han cometido el error son ellos, por tomar iniciativas que no corresponden y por realmente pretender haberse burlado del país. Muy bien. Esto causó mucha indignación y me parece que empiezan a corregirse las cosas. Muy bien. Muchísimas gracias al congresista Jorge del Castillo. También tenemos... Gracias. Buenas noches. Tenemos comunicación también con el congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular. Queremos también conocer cuáles son sus primeras impresiones tras esta resolución del juez Concepción Carguancho. Señor Becerril. ¿Qué tal, Baden? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo creo que, lamentablemente, ahora quieren arreglar un tema que desde mi punto de vista no tiene arreglo. Cuando el fiscal tuvo la oportunidad de impedir que la señora Nadine Heredia salga del país, a pesar que fue alertado, no lo hizo. Cuando el día lunes la señora Nadine Heredia va a las 8 y 40 de la mañana a hablar con el juez y él deja que tranquilamente la señora se escape del país, era la oportunidad de impedir que se vaya. Ahora, pueden decir lo que quieran, el fiscal dice que va a pedir prisión preventiva, que es donde en Suiza. Yo veo muy difícil que la señora Nadine regrese acá al país. Bueno, el pedido de prisión preventiva ha sido rechazado. Lo que se ha dicho es que tiene que volver en los próximos 10 días y que no es posible, pues, que siga trabajando en Ginebra. Es muy difícil que la señora Nadine regrese porque esto ha sido orquestado desde el mes de febrero. Incluso la señora Nadine Heredia no ha querido pedir algunos documentos, como ella hizo un correo, para no despertar las sospechas. Es más, la sede central de la FAO está en Italia. ¿Por qué ella escoge Suiza y no Italia? Porque con Italia sí hay tratado de extradición. Así es que yo no creo que la señora Nadine Heredia vaya a regresar al país. Así es que el hecho que digan que a veces en 10 días o que el fiscal pida prisión preventiva, me parece ya una cosa totalmente a decir. ¿No le parece entonces, si no regresa en 10 días como usted, además duda que lo vaya a hacer, que se dicte ahí sí presión preventiva? Así se dicte prisión preventiva. Esa prisión preventiva tiene efectos acá en el país, no lo va a tener en Suiza. Así es que es irrelevante lo que ahora estén haciendo más bien. Creo yo que el fiscal de la Nación, creo que el presidente del Poder Judicial, tendrán que dar explicaciones, poderse accionar, tanto el fiscal como el juez. No puede ser posible que una señora como Nadine Heredia, con proceso por lavado de activos, por asociación ilícita para delinquir y nueve delitos más, penales todos ellos, se haya burlado de esa manera de todo el país con la anuencia de un fiscal y con la anuencia de un juez, que ahora quieren revertir un tema en el cual ya no tienen ninguna injerencia, porque la señora Nadine ya no está en el país, ha salido del ámbito jurisdiccional y por tanto lo que digan, lo que hagan acá, ya es muy complicado. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios, señor Becerril. Nosotros vamos a continuar con este tema, por supuesto. Buenas noches.